Quiero saludar muy especialmente a Edna Saenz, nuestra invitada de hoy, una mujer maravillosa, tenaz, que es capaz de hacer grandes cosas, que ha demostrado lo que es tener amor por lo que se hace y una mujer que va a crecer mucho, mucho y nos puede dar muy buenos consejos para nuestras redes. Y hoy tenemos aquí la visita de alguien de su red en Perú, que estamos felices de verla, Joana Sirtori. Ella se casó con el hijo de la número dos de Latinoamérica y tiene dos niños, un niño mayor y ahora tiene la niña y estamos viendo la niña espectacular. Divina esa pareja. Bienvenida también, Joanita. Bueno, quiero dejarlos acá con Edna. Edna Saenz es una mujer muy, muy constante, una mujer que siempre, siempre lucha por lo que quiere y hoy nos va a dar cantidades de tips para nuestro crecimiento. En alguna vez, hace un tiempo la escuchamos por este canal, pero ahora nos traen nuevas cosas, nuevas ideas. Entonces, aquí les dejo con Edna Saenz. Edna, ¿estás ahí? Esta pantalla es toda tuya. Esta pantalla es toda tuya. Bienvenida, Edna. Gracias, gracias, Rubi. Para mí de verdad que es un placer y me pongo muy feliz cuando tú me invitas porque si hay alguien que admiro y que ha sido fuente de inspiración desde que empecé a hacer este negocio, eres tú, Rubi. Yo te conocí en otra empresa y te vi como una líder grande. No, no, tal vez no, no éramos amigas allí, pero yo estaba en la parte de la venta solamente porque siempre me gustó comercializar. Siempre fui muy comercial y les cuento que soy excelente vendedora. Yo vendo muy bien. Y eso era lo que hacía antes de Oriflame. Y en la empresa donde estaba Rubi, yo veía a esta gran líder, veía a esta mujer como una gran líder. Pero después ni ella ni yo ya no estábamos allí y conocí a Oriflame. Bueno, yo lo busqué porque yo antes de ingresarme a Oriflame investigué cuál era el negocio que yo iba a hacer, cuál era el multinivel al que me iba a inscribir porque quería estar como bien segura. Entonces estudié todos los que habían en ese momento como, bueno, los que ya conocemos, todos los niveles serios de ese momento. Ahí estuve yo preguntando, investigando y decidiendo en cuál me iba a afiliar. Cuando tomé la decisión de hacerlo con Oriflame, pues ya, de uno, arranqué a trabajar con Oriflame y pues a los 10 meses yo ya me estaba convirtiendo en 21%. En ese tiempo, pues 10 meses era hartísimo porque duramos ahora, los 21 se hacen mucho más rápido. Bueno, también es el tiempo de cada persona, ¿no? De todas maneras, a los 10 meses yo ya estaba teniendo ese tan anhelado 21% que lo deseaba desde el momento en que ingresé. Lo que necesitaba tener un ingreso en ese momento para apoyar a mis hijos en sus carreras universitarias. Y claro, empecé a construir una red con trabajo, con hacer reuniones todo el tiempo en casas, con hacer diferentes actividades, prospección. Nosotros en ese tiempo nunca trabajábamos prospección en frío, lo hacíamos más bien de voz, o sea, con ese prospecto recomendado. Y hacíamos unas reuniones súper chéveres y hacíamos unos lazos de amistad maravillosos. Y pues definitivamente empecé a recibir todas las bendiciones de este negocio. ¿Pero qué? Y cuando ya cumplí esa meta que yo tenía, de ver a mis hijos profesionales, ya tenía mi red construida. Mientras iba tras de una cosa, construí una red. Y hoy en día yo les puedo hablar de lo que son los ingresos residuales. Y les puedo dar testimonio de lo que realmente se hace al desarrollar un negocio de estos, que es tener ingresos residuales. Y más adelante se van a dar cuenta por qué. A la vez que cumplí mi meta, también iba recibiendo beneficios maravillosos, como todos los premios que nos da Oriflame. Como esos bonos en dólares, mi máximo nivel alcanzado en Oriflame ha sido Oro Senior. He logrado sacar 321 directos y varios a profundidad. Y he tenido mis tres bonos en dólares. El bono de mil, el de dos mil y el de tres mil. Y adicional, viajes maravillosos, viajes nacionales, viajes internacionales, que he podido compartir con mi esposo. Entonces, esas son cosas, son agregados. Que yo no entré a Oriflame precisamente por eso. A mí me hablaban de todas esas cosas, pero a mí la verdad eso no me interesaba en ese momento. A mí lo que me interesaba era generar un ingreso. Y esas son cosas que me han enamorado profundamente de Oriflame. Y durante todos estos años que ya llevo con la compañía, me han invitado a otros negocios, a otras empresas. Y jamás, jamás me ha dado ni siquiera por ir a mirar a ver qué es lo que me están ofreciendo. Realmente, yo tomé la decisión de hacer Oriflame y estudié antes lo que iba a hacer y a qué empresa me iba a ingresar. Y definitivamente es la mejor. Hoy en día veo como otras personas, incluso gente de mi organización, han ido, han mirado otras compañías, y han perdido dinero, han perdido credibilidad, han perdido incluso a su red. Entonces, eso es doloroso. Es doloroso cuando realmente se tiene ya una red, porque tengo, incluso ha habido personas que ya con una red estructurada han logrado convencerlas a irse a otros negocios y han perdido un tiempo maravilloso. Y no solamente eso, sino yo pienso que cuando uno es líder, cuando uno tiene un compromiso con su gente, cuando uno tiene un equipo, lo que más vale es la credibilidad, lo que uno pueda aportar a la gente y esa solidez que se vea, esa fidelidad que se vea en lo que uno está haciendo. Pero bueno, de todas maneras ha habido de todo, también tengo gente que ha estado conmigo desde todo el tiempo. Y hoy en día pues estoy, ahora estoy en la finca, llevo dos años, yo vivía en Bogotá, pero a raíz de la pandemia nosotros nos vinimos a vivir a la finca y ahí encontramos muchas cosas por hacer. Entonces encontraron trabajo aquí, tenemos trabajo nosotros, tiene trabajo mis hijos, entonces estamos toda la familia viviendo pues aquí en el pueblo. Mi esposo y yo vivimos aquí en la finca, pero mis hijos también trabajan acá. Entonces he visto como mi negocio, este negocio es maravilloso, hermoso, que todos los días de la vida lo bendigo y le doy gracias a Dios por tenerlo, por haberme decidido a hacer esto. Porque lo que les dije antes, estoy viendo, soy ese testimonio de lo que son unos ingresos residuales. Yo trabajé duro en algún momento, lo hice, creé mi red, creé mi organización y han sido dos años en los que me he quedado pues no quieta, realmente no quieta porque yo tengo mis salitas de sur todos los días, pero realmente en el campo, ya presencial, durante dos años no he hecho nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho virtual y no soy la más, la que sé nada virtual. Realmente lo que he aprendido virtual son mis salas de sur, que he aprendido a hacerlas muy bien y que hacemos cosas chéveres, pero realmente hasta ahora, o sea, estamos intentando, me ha costado un poco publicar estilo de vida, eso es lo que más me ha costado, pero pues estamos en el camino porque yo creo, en este momento siento que la virtualidad es genial, o sea, poder hacer este negocio desde tu casa, desde el sitio donde tú estés viviendo, es maravilloso, que no se necesite estar todo el tiempo ahí, me ha parecido increíble. Entonces, sí quiero apostarle muchísimo más a la virtualidad, quiero hacerlo, especializarme más en esta parte y seguir haciéndolo. Pero bueno, lo que les estaba contando es que durante estos dos años que yo no he estado, no he tenido nuevos títulos, no he mantenido, he mantenido mi equipo, sigo devengando un ingreso bastante interesante cada 20 días, a pesar de que incluso hasta 21 que se me han caído, pero sigue la organización, sigue la gente, sigue la gente ahí dentro de la organización. Eso es maravilloso, maravilloso porque yo veo tantas personas que les toca trabajar extremamente duro, de 8 de la mañana ganarse los trancones, ganarse todas estas cosas para por fin recibir un sueldo al mes, que no tienen la libertad de tiempo, que podemos disfrutar nosotros, porque cuando hacemos un negocio como este, estamos pudiendo hacer lo que nosotros queremos. Podemos emplear, organizar nuestro tiempo y hacer cosas maravillosas que muchos empleados no pueden hacer, o que muchas personas que tienen un negocio propio, bueno, cualquier tipo de negocio, tampoco lo pueden hacer porque si no abren su negocio no venden y no hay dinero. Entonces, definitivamente Oriflame y lo que son las redes de mercadeo es la industria del ahora, la del ya, siempre decíamos antes que era del futuro, pero es el ahora, este es el negocio que todas las personas deberían tener, deberían tener, igual si están desarrollando otro tipo de actividad, también deberían tener un negocio de red de mercadeo, porque aquí tú puedes tener esa libertad financiera. Yo llevo dos años que no tengo nuevos títulos dentro de mi organización, y sin embargo, sigo recibiendo un ingreso de un oro senior, mi ingreso oscila entre 2 millones 800 es el ingreso más bajito, pero me llegan 3 millones, 3 millones 500 cada 20 días. Entonces, definitivamente Oriflame, como dice Rubi, es lo mejor. Y pues cuando hablo de redes de mercadeo, sé que hay muchas empresas con esta misma estructura que tiene Oriflame, pero que no ofrecen la facilidad para que todo el mundo pueda hacer este negocio. Y nosotros estamos trabajando con productos de excelente calidad, pero además de primera necesidad, no les estamos diciendo a las personas vengan a invertir o vengan a comprar lo que no necesitan. No, es vengan a mercar los productos de su uso personal aquí. Y por eso van a tener un descuento, si lo venden van a tener una ganancia, pero si crean la red van a poder disfrutar en algún momento de un ingreso residual donde ya no van a trabajar tanto, pero van a seguir, van a poder tener ese dinero cada 20 días. Yo quiero contarles que, bueno, además de él, pues con mis ingresos de Oriflame, después de que yo ya cumplí esa meta de las que le conté, quise después también hacer inversiones, porque cuando nosotros estamos generando un dinero cada 20 días, nos va a alcanzar el dinero para ahorrar, que es un dinero, es una plata que te está llegando constante cada 20 días, cumples con tus cosas, con tus gastos, pero también te queda dinero para ahorrar. Y con esos ahorros se pueden tener esos otros ingresos. Yo ya tengo dos fuentes de ingreso que me producen cada mes, gracias a los ahorros que he tenido con Oriflame. Entonces, esto también es buenísimo, o sea, pensar, porque hay personas, bueno, alguien me decía, no, pero es que no hay que poner los huevos en una sola canasta, hay que mirar, hay que mirar todas las cosas que ofrecen hoy en día. Sí, yo sé que ustedes se meten hoy por internet y les ofrecen una cantidad de cosas que están ahí disponibles, pero lo que les he dicho y lo que hablaba yo con alguien es algo que no afecte a otras personas, algo donde ustedes no vengan a decirle a sus equipos, vengan y miren aquí, a otra empresa o a otra compañía con este mismo estilo, porque van a perder mucha credibilidad. Y es que eso está sucediendo mucho. La gente está muy dispersa y muy distraída y no se enfoca en lo que realmente debe enfocarse por estar mirando para otros lados. Yo creo que eso lo estamos viviendo varias personas aquí. ¿Qué me dirás? ¿A ti ya ha pasado? Anita, todo lo que tú dices, pues yo lo he vivido contigo y sé cómo has luchado y cómo eres de tenaz y de fuerte para seguir adelante y de verdad que es muy gratificante poder decir que uno en pandemia con una empresa como Oriflame sigue recibiendo el mismo dinero, quizás más, pero nunca menos que lo que antes recibía. Es increíble cuando tú ya tienes unos, has logrado algunos títulos y tienes ya un ingreso fuerte, no se te baja. Yo digo, Oriflame es la única compañía del mundo que sigue dándote lo que te mereces. ¿Y qué me dices tú de los viajes? Viajes que cancelan la compañía porque no se podían hacer por pandemia. Y todas las compañías dicen, pues sencillamente no se pudo hacer. ¡Qué lástima! Aquí te mandan el dinero, el dinero de lo que valía tu pasaje y tu hospedaje. Eso es increíble, eso es único. Por eso yo digo que con Oriflame no hay otra. Oriflame es lo mejor. Sí, señor. Sí, señor. Pero Anita, cuéntanos cómo has podido hacer tú esto de este tiempo que estás viviendo en la finca para mantener tu grupo fuera de las reuniones virtuales que tú haces, las has vuelto a ver, ¿qué haces para motivar a la gente para que siga adelante? Cuéntanos. Mira, Rudita, yo sí hablo, hablo constantemente con las personas, hablando mucho por teléfono. Como te dije, no he hecho presencial nada. Todo ha sido telefónico y las salitas de Zoom que nos ayudan mucho. Ya tenemos, estamos planeando ya vernos. Sí quiero la presencialidad, me encanta la presencialidad para compartir ese cafecito, ese almuercito, para hacer esos lazos de amistad que tenemos todos. Esto me encanta, estamos organizando también visitas que me van a hacer aquí en mi casa, varias cosas de estas, pero realmente todo ha sido telefónico y salas de Zoom. Bueno, pero ¿cómo empieza tú con las nuevas? ¿Les hace reuniones privadas a cada una o hace reuniones de varias personas, de varias nuevas? Cuéntanos los trucos o los trucos, las maneras como te ha dado resultado hacerlo desde lejos. Nosotros tenemos nuestra reunión de oportunidades todos los días a las ocho de la noche y invitamos, hay personas que han arrancado muy juiciosas invitando y hay veces que hay buena asistencia, otras veces entra una, dos personas, no importa. A veces esas reuniones uno a uno virtuales también funcionan muy bien porque podemos hablar más con las personas, conocernos mejor. Entonces, pero la idea es que siempre esté esa reunión disponible a las ocho de la noche y que también yo también estoy llamando en la tarde, saco un ratico, una horita para llamar, para llamar a esas personas nuevas y el resto es de seguimiento al grupo. ¿Y cómo estás prospectando? Estamos prospectando igual con referido calificado, como te sé yo siempre, como siempre lo he hecho, bueno, pidiendo referidos a cada persona con la que hablamos, regálame, tú sabes de alguien, sí, tú sabes que cuando uno empieza a pedirle referidos a alguien nunca se te van a acabar porque siempre están ahí. Ustedes a veces incluso hasta ofrecemos a alguien, yo ofrezco algo, mira, tú no vas a entrar porque a veces doy la oportunidad y la persona no entra. Entonces, si tú no vas a entrar, regálanos el nombre de varias personas. Entonces, estamos ahí siempre. Y es increíble que virtualmente has prospectado y has tenido éxito y la gente asiste a las reuniones sin conocerte personalmente. Sí, claro, esto es una maravilla, o sea, igual las personas sentan y nos conocemos, ya cuando nos vemos ya somos grandes amigas, pero nos hemos conocido durante estos dos años, esto es lo que estoy haciendo, solo virtual. Increíble. Sin embargo, sí quiero hacer algunas cosas ya presenciales, bueno, sí, cositas muy pequeñitas sí hemos hecho en otro municipio de visitas, pero todo es como uno a uno, no hemos hecho todavía esas reuniones que queremos que haya con buenas asistencias. Como las que hacíamos antes, yo crecí haciendo reuniones en los municipios, nos reuníamos y hacíamos reuniones grandes, demostración de piel, todo esto, y así fue como yo que sí. Entonces, ahorita que he enermado mucho el trabajo, quiero volver a, ya, ya creo que ya se acabó esto de la pandemia, ya, ya podemos tranquilamente hacer un negocio presencial sin dejar lo que ya hemos avanzado grandísimo en lo virtual. Y estas personas nuevas, ¿cómo están, ¿cómo están vinculando personas? Igual como tú, por internet o presencial o cómo, ¿sí están vinculando personas? Sí, virtual, sí, algunas personas vinculan, sí, pero pues no, no hay, no tengo ese corte que quisiera tener, definitivamente hace mucha falta también las demostraciones ya en físico, pero sí, sí, igual que yo, o sea, las personas aprenden de lo que tú le enseñes desde el principio, eso es lo que ellas van a hacer, entonces lo hacen igual, también con el referido y igual, tengo a Yahaira Ortiz que está en la sala, creo, sí, Yahaira es una persona supremamente comprometida, ella es de las que están todos los días en la sala y con gente, todos los días está trayendo gente y lo mismo, ella lo hace igualito. ¿Y Yahaira ha crecido en la pandemia? Yahaira está ahí también como manteniendo lo que tiene, sí, ajá, así, ya, sí estamos, pero pues igual, también, ya, ella ya empezó a asistir también, ya está asistiendo al centro de servicios y está haciendo algunas cosas presenciales. ¿Y, y estás invitando ahora a las reuniones presenciales de los jueves? Sí, claro, incluso, a esas reuniones asiste siempre gente mía, siempre, claro, yo estoy en contacto invitando a todo lo que haya en la compañía. Es maravilloso, pero cuéntanos, a ver, ¿cuál ha sido tal vez lo que a ti más te ha funcionado para que esto funcione virtual? ¿Qué es lo que más te ha funcionado? ¿Capacitaciones, charlas, qué es lo que te funciona? La ROM funciona muy bien, funcionan muy bien los talleres de maquillaje, a la gente le gusta, o los talleres de piel, de demostración del producto, hablar del producto, a la gente le gusta conocer el producto. Entonces, sí, capacitaciones, claro, hay que hacer capacitaciones. ¿Y esas personas que estás trayendo, ¿han traído personas nuevas? Sí, han traído, sí, claro, han habido nuevas personas, sí, todas, estamos, te digo, en este momento no tengo un corte así fuerte, pero sí somos más o menos tres personas que estamos trayendo. Pero eso es maravilloso porque es que no es fácil, virtualmente, tú crees que convenciste a la persona y resulta que sí, ella está ahí, pero no está presente o está haciendo otra cosa al tiempo, entonces no entiende lo que tú le estás diciendo y entonces no hace los consejos que tú le estás dando, es bastante difícil concentrar. Por eso, lo que pasa es, Ruby, es que nosotros nuestras reuniones son de una, de dos, de tres personas y abrimos cámaras y hablamos con ellas, cuáles son sus necesidades, por qué estás aquí, qué necesitas, o sea, es una entrevista, sí damos la reunión de oportunidad, pero primero indagando con la persona, antes de empezar una reunión de oportunidad, ya conocemos, ya hemos hablado, ya la persona ha podido decir, igual hay personas que dicen, no, yo pensé que esto era diferente, eso nos pasó la semana pasada, un muchacho digo, no, 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 yo pensé que esto era diferente, no, la verdad no me interesa, listo, bien, perfecto, pero también hay personas que sí, que sí les interesa, lo que tú dices es cierto, no, no es lo más, de pronto virtual, no, la gente no es tan fácil de convencer, tal vez no lo convence tan fácil, pero entonces se puede hacer muchas más veces que cuando se hace presencial, o sea, si tú invitas a una persona y te vas y no llegó la persona, pues, wow, que fue un desgaste más grande, mientras que si tú lo haces virtual puedes invitar a cinco salas en el día y no importa, alguna de ellas vas a convencer. Eso es maravilloso esa experiencia porque la gente tiene mucho miedo de que su tiempo no está dando los frutos virtuales como los da presenciales, entonces mucha gente deja de hacer reuniones por eso, por miedo a no convencer, entonces a ti te ha dado resultado, tienes gente nueva. Tengo, no te voy a decir, mira, pues no he tenido nuevos títulos, pero igual se está haciendo el trabajo, Rubicita, o sea, esto es lo mismo, o sea, es cuántas veces lo estás haciendo, o sea, si no tenemos resultados es porque no lo estamos haciendo las suficientes veces que son necesarias para tener el resultado, entonces hay que hacerlo muchas veces, es lo mismo, es igual que presencial, es igual que todo, hay que invitar, invitar, invitar todo el tiempo, la invitadera, y muchas personas de pronto no se convencen, muchas personas, claro, mandan documentos y después no sacamos el pedido, pero entonces de eso se trata, de poder especializarnos, porque yo escuchaba, se me ocurre ahorita el nombre, pero alguien que tú tuviste en una sala, creo que fue en equipo de audición presidente, que es una señora, decía, yo prospecto y de una vez hacen el pedido, la persona de una vez hace el pedido, y yo estaba pensando eso, ¿cómo le hace esta señora? pues me imagino que ella de una va, o sea, porque lo que pasa es que nosotros dejamos enviar al prospecto, y esa es una de las falencias que hemos visto nosotras, que estamos dejando enviar el prospecto, nos estamos dejando pensar mucho, entonces, la idea es sacarles el pedido más rápido, porque una vez la persona conoce ya el producto, se va a enamorar, una vez la persona, ¿cómo me enamoré yo de Oriflame? más de lo que, o sea, después de conocer su historia y todo, fue de mi piel, porque tengo, o sea, a mí me solucionó mi piel en un 100%, yo llegué a Oriflame con alergias, con manchas, con acné, y Oriflame me solucionó mi piel, o sea, ya mi piel ya no es sensible, mi piel ya no tiene todos esos problemas que tenía en ese momento, pero yo empecé usando el producto, entonces yo el primer pedido lo hice para mí, entonces de pronto esa sea la parte que nos está faltando en este momento, que les estamos dejando pensar mucho a las personas antes de que hagan el primer pedido personal. Ese tip está maravilloso y creo que es uno de los principales tips que no nos pueden ocurrir, ¿sí? Porque dejarlas, que pase el tiempo ya perdimos ese contacto. Yo te admiro muchísimo porque yo te conocí desde el principio y ahora te has vuelto una, o mejor dicho, una convencedora, una, tú convences a todo el mundo, tú eres una persona que ha crecido mucho con Oriflame y yo te admiro, te admiro muchísimo y eso es lo que queríamos oír hoy aquí, esos tips que a ti te han resultado, esos tips como ese que tú dices, coger la persona en caliente, no dejarla enfriar, ese es uno de los principales, ¿cuál sería otro? Antes de, bueno, de dar otro tip, si es que lo tengo, ahora lo miro, tú hablas de eso, de que yo he cambiado y sí, yo recuerdo que cuando entré a Oriflame y esto es algo que nos da este negocio, ese crecimiento personal y esa seguridad, recuerdo alguna vez que fui a hablar en público, el salón estaba lleno y me paralicé por completo, se me bloqueó, me quedó mi mente en blanco, no podía pronunciar palabra y las personas que están aquí lo saben, o sea, para mí era supremamente difícil hablar en público y esto, esto es algo que nos da también este negocio, esto es algo que nos ayuda a tener este crecimiento personal y en todas las áreas de nuestra vida estamos creciendo junto con Oriflame. Bueno, chicos, pues, ¿qué digo? TIP más TIP, yo creo que los TIP es hacer y hacer y hacer, o sea, todos los días estar teniendo acción y creo que los resultados se van a obtener con esto, yo no hago en este momento lo que hacía, todas las cosas que hacía antes, sin embargo, pues, estoy muy agradecida con Oriflame porque sigo teniendo mi ingreso, claro que voy a hacerlo mejor, yo ya desde hace rato les manifesté el gran compromiso que tengo con mi equipo, con las personas que están aquí, que definitivamente merecen conocer este ingreso, esta forma de ganar dinero que al principio puede ser de mucho trabajo porque hay personas que me dicen que toca trabajar y sí, realmente cuando tú estás creando una red hay que trabajar, hay que trabajar, hay que llamar a muchas personas, hay que prospectar mucho, hay que hablar con todo el mundo, pero una vez tú has logrado construir una red sólida, vas a disfrutar, vas a tener ese ingreso residual del que nos habla Robert Kiyosaki, que es el que vamos, con el que vamos a poder tener la libertad del tiempo, vamos a poder gozar de cosas extraordinarias que no nos dan ningún otro tipo de negocio, entonces, sí, es trabajar, es tomar acción y hacer y hacer todos los días por nuestro negocio, entre más hagamos pues más resultados vamos a tener. ¿Y tus líderes están haciendo lo mismo que haces tú o has aprendido algo de ellas o ellas todo lo han aprendido de ti? De todos, claro, todos aprendemos de todo, el equipo yo aprendo, aquí yo aprendo de todas, de todas, yo tengo una, Pilar Osorio que es un excelente líder, ya, Ida Ortiz, bueno, hay personas, hay personas que incluso que ya tuvieron su organización y ahorita no lo están haciendo, esto de la pandemia paralizó a muchas, pero que ya en este momento otra vez están retomando el negocio, entonces, estamos, de todas maneras es un trabajo de todo, un trabajo de equipo. Y de todos los días, de todos los días, nosotras, las más comprometidas somos Yahaira y yo, que estamos ahí en la sala todos los días, las otras personas entran unas veces, otras no, pero estamos con finitidas las dos. Y ahí cerca tu fica, ¿has logrado reclutar a alguien? Sí, claro, yo tengo gente aquí, yo vivo prácticamente en el pueblo, yo vivo en Garagoa y aquí tengo varias personas, sí, aquí tengo Red. O sea, ya eres conocida como la líder de Buflein. Sí, señora, así es. Eso es muy importante. Gracias.